Bien muchachos, para reforzar un poco el tema de las web fonts vamos a usar las Google Fonts que son una gran amplia galería de fuentes que nos ofrece Google De acuerdo, escriben en Google, Google Fonts y la primera página que entren será esta ¿Cómo les agrego? Por ejemplo, me gusta esta de aquí Bien, acá dice Le pasamos el mouse y que dice Quick Use Le damos clic Ajá, ajá, muy interesante y acá, Import Listo Por defecto, Google Fonts nos da tres formas de hacerlo La estándar Import, que lo usaremos dentro de nuestro CSS y JavaScript Yo he cogido la segunda copiamos y en nuestro proyecto podemos agregar acá nuestra fuente Muy bien ¿Y cómo se llama esta fuente? Examinemos un poco la URL Ajá, esta es la URL Bonito, interesante, todo Justo acá en la query string a partir de esa interrogación dice Family es igual a OpenSans Entonces la fuente se llama OpenSans Muy bien Veamos si es cierto Y ahí tenemos nuestra fuente de Google Fonts Y aquí tenemos nuestra fuente de Google Fonts